Charo, Xavi, me gustas, me encantas, Charo Flores, no he podido dejar de pensar en ti. Que bien, cocina está desgraciada. Pero hasta aquí llego. Martina, es hora de que entres en acción. Pepe, hermano, ¿de verdad eres tú? ¿No estoy soñando? Estoy aquí, compadre. He regresado. Frank, no todo fue mentira entre tú y yo. Siempre me has parecido una mujer interesante, inteligente y muy bella. Gracias. 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 Gracias.